¡Hola y hola y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal a un vídeo nuevo amigas, yo soy Paola López por si no me conocen así que bienvenidas Amigas pues el día de hoy es dominguito familiar y vamos en búsqueda de unas cositas que voy a estar comprando Para la actualización o remodelación de mi área de lavado, como ya han visto en mis anteriores vídeos Las que los han visto pues han mirado que ya le he hecho dos remodelaciones Así que esta va a ser la 3.0 o 2.0 no sé cómo se le llame Voy a ir a comprar una plantita ahorita, una tabla que me hace falta y otras cositas Así que pues ustedes me van a estar acompañando amigas Y pues allá van las niñas, se andan poniendo el cinturón de seguridad Acá va Jorjito, ¿ya te puse el cinturón Jorjito? Y pues bueno amigas, sigan viendo y síganme acompañando Miren qué hermoso está el clima amigas, domingo y con este clima pues ya se imaginarán cómo se siente Se respira una vibra muy bonita este día, algo muy padre, miren todo el ganado que está por acá Y bueno pues ya llegamos aquí al vivero y había demasiada variedad de plantas Pero amigas lo que no me gustó es que casi no tenían flores Eran muy pocas las plantas que pues encontrabas con florecitas Y yo quería pues que se mirara frondosa, que me dé mucha flor A mí me encantan amigas los colores, rosas, los rojos Entonces pues vamos a buscar unos rosales Que de preferencia sean de color rojo o rosa Amigas si ustedes saben de plantas por favor recomiendenme una aquí en comentarios Y yo cuando vuelva a ir al vivero le voy a decir a la muchacha el nombre de la planta que ustedes Pues me hayan escrito aquí en comentarios que sea una planta bonita amigas Para la casa, para el área de lavado También me estuvo llamando mucho la atención esta planta Y le pregunté a la muchacha que si de qué era Me dice que es de la abundancia Tenía muchas medallitas colgadas con listoncitos rojos Y pues también amigas me llevé una a ver qué tal Y no les dije amigas y no les grabé Pero hice una pequeña despensa semanal de cosas que me hacían falta Entre ellas fruta y verdura Así que ando recolectando por acá unas frutas que me hacían falta Que no estuve encontrando en el súper Como melón amigas me dieron tres meloncitos por 50 pesos mexicanos amigas Y pues vamos a ver cómo nos salen para hacer una rica agua de melón Estuve leyendo en los comentarios y me recomendaron demasiado hacer aguas naturales En vez de jugos procesados así que pues les hago caso Amiga les hago caso ya saben que pues me gusta mucho agarrar consejitos buenos Para la salud de mis hijos y mía así que pues vamos a ponerlos en práctica y en pie En lo que andábamos buscando las tablas pues se nos estuvo antojando Una michelada amigas preparada así bien rica Así que nos fuimos a un local donde venden muchas cositas No hombre amigas para chuparse los dedos Y estuve comprando estas gomitas preparadas También agarré pues este preparado con camarón carne seca Es un clamato preparado pero pues le echo cacahuate y pepino Y para mi esposo unos pepihuates igual preparado con clamato Y unos ricos camarones pues que creen amigas a mí me hace daño el camarón Pero me estuve comiendo dos así cocidos y nada que me pasó gracias a Dios Y para los niños un rico coctel de elote grandísimo No hombre amigas la verdad que estaba delicioso esto Yo creo amigas que a mí me hace daño el camarón crudo Pero el cocido no amigas no me hizo daño Porque ya van dos ocasiones que intento probar poquito el camarón Pues cocido con limón y no hombre amigas se me hincha la boca Pero el cocido no amigas que raro Bueno amigas pues ya llegamos a casita Y pues a lo que nos ruge se hincha amigas Ay no vamos a ponernos a hacer eso en el lavadero o en la lavandería No sé cómo decirle porque es la única Es el único día que tenemos Es el único día amigas que mi esposo me puede ayudar Porque es domingo hoy descansa totalmente todo 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 el dominguito Lo primero que voy a hacer amigas es quitarme esta ropa Porque pues esta blusa este outfit es como para más como para un domingo familiar etc Así que pues me voy a cambiar amigas Me voy a poner ropa cómoda para pues ponernos en acción Ya nos fuimos a pasear un ratito Ya chucheríamos ya nos relajamos Estuvimos en un parque ahí en lo que los niños jugaban en el parque Y me estuvimos pues platicando muchas cositas Ya llegamos a casita así que pues manos a la obra Amigas pues también ya fuimos a comprar las tablas que vamos a poner en el lavadero Compramos esta tabla Y otra igual que esta Pues esta es mi área de lavado Como en otros videos pues ya se las había mostrado Pues desde hace mucho quería yo que me pusieran aquí pues Una tabla amigas para poder poner mi jabón Y muchas cosas más como que para darle más vida al lavadero Ya he pintado, ya he pintado el lavadero Porque estaba de otro color amigas Estaba color gris Pero bueno amigas vamos a hacer más por este pedacito de lavadero Y pues acompáñenme amigas y sigan viendo Amigas tenemos pintura blanca, pintura verde, pintura morada, pintura rosa Pues las pinturas que vamos comprando nos va sobrando Y ahí las vamos dejando porque pues no necesitamos todo Miren anda naranita por acá Así que pues tenemos pinturas para escoger Este es el color de pintura con la que quiero pintar el baño amigas Es como un verde muy bajito Como les puedo decir Como verde crema Pero en esta ocasión vamos a estar agarrando un poco de esta pintura Para pintar aquí pues el área de lavado Y ahorita ustedes van a ver que tal como queda Para que me digan si si pinto el baño de ese color o si no Pero la verdad se mira muy bonito, muy suavecito, muy neutro Amigas allá verán el colchón afuera Porque estuvimos lavando el forro amigas Tiene un zipper, se saca y se pone Y como ya estaba un poco sucio pues decidimos lavarlo Mi esposo me ayudó a hacer una limpieza extrema en la recámara de los niños Pero la verdad amigas no estuve grabando Porque andábamos así, miren Como caricatura, bien atentos ahí a la limpieza Y pues no me dio chance de grabar Pero bueno amigas Acompáñenme a pintar este rinconcito de lavadero Para que quede más bonito Bueno como ya está Como yo no soy una experta pintando Pues aquí mi esposo le anda dando la segunda pasada Para que quede bien cubierta la pared de la pintura Amigas ustedes como creen que se miraría mejor Si solamente he pintado un pedazo O sea de la puerta hacia el área del lavadero O si pinto lo que es toda la pared hasta el fondo amigas Hasta donde está la lavadora No sé, lo voy a pensar Porque pues un pedacito también se mira bien Pero también se mira muy raro Pues de que esté la mitad así como verde claro Y la mitad pues azul marino Que en sí pues es el color de la casa No sé, no sé amigas No sé, no sé, no sé Amigas pues ya terminó mi esposo de pintar Y pues yo le ayudé un poquito amigas Porque yo no me puedo subir a las alturas Ya saben que la última vez que me subí amigas Pues pasó una tragedia Me quedé sin dientes Y pues no queremos que eso vuelva a pasar Igual amigas ahorita vamos a poner la lona Que ya demasiada falta mirarse Porque quiero lavar a mano en la mañana Agua, agua eh Agua, cuidado Hemos puesto una lona en los videos pasados Que tengo remodelando mi área de lavado Pero la lona que pusimos en videos pasados Era como de un material más delgadito Aparte pues ya estaba como viejita la lona Estaba como semi nueva Y pues con el calorón que hace aquí en Sonora amigas Pues ahora en agosto se echó a perder Con las lluvias De hecho ahí se llegan a ver pedacitos Y pues tuve que comprar una lona nueva amigas La compré en bodega Aburrara También en tiendas ley hay Pues no sé si me salga muy buena en serio Pero pues me voy a arriesgar amigas Me costó como 300 pesos mexicanos Esta lona Que es de 3 metros por 4 amigas Aquí lo dice 3 metros por 4 metros Y pues vamos a abrirla amigas A ver que tal Aunque ya se va a ir el verano amigas Ya viene el invierno Bueno primero el otoño verdad Ya viene el otoño Y de ahí el invierno Pero pues también cubre el frío Dice mi esposo amigas Del sereno Pues del frío Porque también en tiempo de frío Voy a lavar ropa a mano amigas Porque tengo 3 bendiciones en la escuela Y ario le lavo los uniformes Amigas Miren lo que llegó Llegó un perrito a mi casa Pero debe estar empulgado No pues no No se mira que tenga pulgas Yo pensé que era callejero Pero no sé amigas Aquí anda No es que ande en la calle No sé si sea de la vecina Pero llegó aquí amigas solito Husky amigas No sé Pues tiene como que la finta Como que está cruzadón Siento que no es 100% Husky No o no sé Porque mi amiga la Yari Pues tiene unos Tenía husky Y no se parece mucho Sí Le voy a mandar una foto a mi amiga Así sola Dale Le vamos a dar un poquito De croquetas de manzanita No para quedarnos Amigas A lo mejor tiene hambre Por eso llegó aquí amigas Y anda pues solito Bueno Estaba bien amarrado Amigas Está comiendo bien desesperado Pobre perrito Amigas Pobre perro Pobre perro Tenía hambre Bueno bueno Seguimos con lo Con lo que andamos haciendo Pues no se mira de muy buena La calidad que llevamos Amigas Pero pues Va a ser el paro Como dicen por acá Sonora Va a ser el favor Pues unos cuantos meses Así que pues Acompáñenme a ponerla Y bueno amigas Pues hoy no fue un día bueno Para poner la lona Ya que hay demasiado aire Por todos lados Como vieron al principio De mi video Pues está nubladito Con un aire muy rico Pero bueno amigas Mañana lunes Pues ya voy a Andar lavando en el lavadero Los uniformes Y pues tiene que ser temprano Para que se sequen temprano Así que pues Sí necesito demasiado Esta lona Mi esposo poniendo la lona Amigas Estuvo dando cuenta De que pues la lona Era de una calidad Muy simple amigas Porque se estuvo trozando De las esquinas De unas cuantas esquinas Y nosotros Pero pues ni modo amigas De perdida Que haga el favorcito Unos cuantos mesesitos Ya después Pues cambiaremos A otra lona Pues que esté más resistente Para lluvias Para el sol Para el frío Y para todo eso Y pues es obvio amigas Que nos tenemos que agarrar Del techo del vecino Porque pues si no De donde más Pero igual amigas Le tocamos al vecino Y no estuvo saliendo Pero bueno No vamos a hacer nada malo Solamente vamos a agarrar La lona De una varillita Que está ahí En la pura esquinita No vamos a clavar Ni nada Aquí le ando Pasando la lona A mi esposo Para que la empiece A clavar Del techo De aquí De nosotros Bueno no sé Si la voy a clavar O la voy a agarrar Con el mecatito Que está poniendo ahí Miren De la varillita Esa que les estoy diciendo También por acá Verán a mi papá Porque le estuve pidiendo ayuda Bueno no ayuda Sino que le dije Apá ven Le dije Porque ya sabes Que entre más cabezas Hay amigas Pues mejor salen las cosas Le estuve pidiendo su opinión Le estuvimos pidiendo la opinión Y si pues me dio su opinión Dice que estaba bien Como la estábamos poniendo Y así amigas Momento después Pues mi esposo Se la arreglo Para ponerla Y así fue el resultado Le tuvo que poner Una tabla en medio Para poder que pues Se agarrara muy bien La lona Y miren amigas Estas fueron las plantas Que estuvimos comprando Un rosal rojo Amigas miren Ahí se mira el botoncito El brotito Ojalá que pues Pronto le salga el rosal Para verlo Y aquí está La plantita de la abundancia Que les estuve comentando Como ven pues Les trae medallitas Y unos listoncitos rojos La verdad que yo desconocía Amigas de esta planta Pero me estuvo llamando Mucho la atención Y por acá amigas Están las tablas Que estuvimos comprando Hace ratito Para poner las repisas Ahí en el lavadero Una arriba de la lavadora Y otra arriba del lavadero Pero que creen amigas Malas noticias El día de hoy No las vamos a poder poner Porque a mi esposo Le falta la broca Con la que se hacen Los hoyos en la pared No la estuvo encontrando Porque es domingo Y estaban cerradas Todas las ferreterías Y la de él La estuvimos olvidando En Navajo a Sonora Bueno amigas De almorzar Voy a preparar Unos ricos Napalitos Con carne de puerco Y chile colorado Pues acompáñenme Para que vean Esta rica receta Muchas de ustedes Pues ya se la han de saber Pero si no se la saben Pues aquí tienen Una receta más Lo primero que voy a hacer Es picar la carne de puerco En cuadritos Le voy a quitar Esta grasita Estos pellejitos Que también se pudieran Estar cocinando Amigas Pero ya saben Que mis hijos Son bien batallosos Amigas No les gusta la verdura No les gusta una que otra cosa Y pues no iban a querer Comer la carne Y pues para que no tuvieran Pretexto Les tuve que quitar Los pellejitos Amigas Los nopales Los estuve cociendo Primero que cortar la carne Porque pues los nopales Son más tardaditos Por eso los estuve cociendo Y los estuve reservando Mientras cortaba la carne En una cacerolita Puse agua a hervir Ya que empezó a hervir el agua Le voy a estar echando Cinco chiles colorados Amigas Chile California Chile guajillo Como ustedes lo conozcan Y en la licuadora Voy a estar echándolos Junto con otras cositas Pero lo primero que voy a hacer Es limpiar Bueno lavar muy bien la licuadora Porque amigas Tenía demasiado tiempo Que no licuaba nada Estaba arrumbada Por allá en la licuadora Así que pues ya el día de hoy Le vamos a dar uso Le voy a estar echando Cuatro o cinco chiles Depende la cantidad Que hagan de carne Y también le voy a añadir Dos dientes de ajo Y un tomate amigas Así crudo O igual si quieren ustedes Cocer el tomate Pues como gusten También le iba a echar Un pedacito de cebolla amigas Pero se me estuvo olvidando Ya que le eché pues El ajo El tomate Y todo eso Le voy a echar orégano Y un consomé de tomate No amigas Un consomé de pollo Del amarillito Y ahora si A licuar muy muy bien Si ustedes quieren pues Colarlo Lo cuelan Y si no pues Muélalo Muélalo demasiado bien Para que pues No se vea mucho El chile De los pedacitos De los pedacitos En la comida Ahora si En una cacerola Voy a echar Un poquito de aceite Bueno primero No le eché aceite Porque dije Bueno pues La carne va a soltar Pero no amigas Si se estaba pegando Así que solamente Le eché un poquitito de aceite Luego revolvemos Muy bien la carne Y le echamos Dos nopalitos Cuando la carne Este a cocción media Amigas Que no este totalmente cocida Y ahora si Le voy a vertir el chile A añadir Igual amigas Que la carne Este precocida Ya que no este totalmente cocida Porque se va a terminar De cocer con el chile A mi me gusta mas Que se cueza así Con el chile Porque la carne Pues absorbe Todo el caldito Y sale mas riquísimo Para acompañar Este platillo También voy a estar Haciendo arrocito Amigas Con elotitos Voy a utilizar Solamente una taza Medidora Bueno no medidora Pero es de la que tomo café Pero es una taza Y voy a empezar A dorar el aceite Con poquito aceite Ya que esta medio doradito Le voy a echar También un poquitito De mantequilla Para que agarre sabor Y luego le voy a aplicar Bueno echar Dos tazas y medias De agua A mi es lo que me funciona Amigas Dos tazas y medias No se si sea la Pues la agregación Perfecta para el arroz Pero bueno Es lo que me funciona A mi Ustedes díganme Como hacen el arroz Amigas Con cuantas tazas de agua Y cuantas tazas de arroz Por favor Y ahora le voy a echar Una lata de elotes Y también Un consomé De tomate Otra vez Ay no De pollo Amigas Un consomé de pollo Y listo Ya una vez que de su primer hervor Le voy a estar bajando Para que se termine De cocer en fuego lento Y de tomar Amigas Voy a hacer una rica Agua de melón Como les comenté Al principio del video Pues ya quiero tener Mejores hábitos Quiero comer más sano Por mi Por mi familia Amigas Hacer esto Para que evitemos Muchas enfermedades Del colon De todo Amigas De todo Así que lo que voy a hacer Es pelar muy bien Este pepino Iba a decir Este melón Quitarle las semillas Y luego cortarlo En cuadritos Amigas Voy a estar haciendo Un melón entero Porque quiero que quede Jugo de sobra Bueno no de sobra Primero lo que voy a hacer Es guardarle a los niños Pues en su trastecito Donde llevan agua Ahí les voy a echar Jugo de melón Para que mañana Eso lleven Para que acompañen El almuerzo Así que pues voy a usar Más melón Que son dos mitades Equivale a un melón entero Igual voy a hacer Lo mismo Quitar la cáscara Quitar la semilla Para pasar a licuarlo Con agua Amigas Y un poquito De azúcar La verdad no sé Exactamente cuánto Se le echa de azúcar Pero yo le voy a echar Dos cucharaditas Soperas Amigas No sé si sea muy poquita O si le eché bastante Por favor ahí Ayúdenme con eso Pero igual Como el melón es dulce Yo creo que con esas Cucharaditas Ya queda Yo sé que hay muchas maneras De hacer el agua de melón Una de ellas Es colarlo Amigas Para que no se vayan Pues los grumitos De melón Pero en esta ocasión Yo decidí no colarlo Porque dije Pues vamos a disfrutar También de la pulpita Del melón Siento que pues Es más natural Y más rica Bueno amigas Aquí ando checando La comida Y ya le falta Muy poquito Amigas La verdad que salió Espectacular No manches Mi papá me dijo Que le estuve encantando A mi esposo Hasta yo amigas Me quedé tiesa De lo rica De lo rica que me estuvo Saliendo la comida No manches Un sabor delicioso Igual el arroz Pues ya está listo Y ahora sí amigas A servir Mi esposo Me está ayudando A pasarme los platos Este plato Que estoy sirviendo Es para mi papá Bueno para mi papá Para mí O para mi esposo Son tres grandotes Porque los niños Les doy en unos platos Más pequeños Pero esta porción Es para los adultos Bueno este Ponle que sea para mí Y este para mi esposo En esta casa amigas Somos una familia numerosa Somos seis Con mi papá Pues ya saben Que él llega temprano Y se va tarde Todo el día está conmigo Me hace compañía Como saben Pues él ahorita No puede trabajar Porque está lastimado De la rodilla Hasta que le den un diagnóstico Que el miércoles Ya tiene su cita Y le van a decir Si puede trabajar O si no puede trabajar Si se va a someter a cirugía O si no se va a someter a cirugía Así que pues yo aquí amigas Haciendo la comida Con mucho amor Y la verdad Lo que estuve notando Es que me rindió bastante amigas Hasta me estuvo sobrando Demasiado amigas Y pues esto amigas Es gracias a Dios También Que me está bendiciendo Con más comida O que me haga rendir La comida Porque últimamente amigas Me sobra bastante comida Me rinde demasiado Y pues eso me hace Muy feliz amigas En serio Y miren Qué delicioso Estuvo saliendo Este platillo amigas Ay no Ojalá puedan hacer Esta receta Y me la muestren Por allá En mi Instagram O me dejen Un comentario Aquí en Youtube De que la estuvieron preparando Otra cosa que también Les quería decir amigas Es que ya tengo foco En la cocina En el área Donde está el lavatrastes Ya ven que estaba Bien oscuro Pues ya Amigas Se me acabó el tiempo Buenas noches Amigas Amigas Buenos días Se me hizo bien tarde Sonó la alarma Y la pospuse Luego la voy a posponer Otros cinco minutos Otros cinco minutos Por fin que la apague Y ya no la voy a prender Amigas Como en el video anterior Ya les estuve Pues mostrando Mi rutina de mañana No las quiero aburrir mucho Así que les voy a mostrar Este pedacito De mi mañana Aunque muchas de ustedes Me estuvieron dejando En comentarios Que les mostrara Diario Que les hacía A mis niños de lonche Para ustedes Agarrar ideas Y ustedes también Pues dejándome ideas Aquí en comentarios Entre todas Nos apoyamos Ya saben amigas Que para eso estamos Para apoyarnos Para darnos ideas Tips Recetas Etcétera Pero como en esta ocasión Amigas Me agarró a las carreras Me levanté Casi cuarenta minutos Más tarde De lo normal No manches Es que amigas Ay no me desvele anoche Amigas Viendo la casa de los famosos Pero estaba muy interesante Aparte amigas Aunque me desvele Si me levanto Pues pero No sé que le piqué A la alarma Como que en vez De posponerla Le puse de tener Y pues ya no sonó Así que pues Ya no tuve chance De hacer un lonche Laborioso Decorativo Bonito Creativo Pero pues bueno amigas No voy a pasar Desapercibido este día Gracias a Dios Pues tengo ahí Muchas cositas Para darle a los niños Le voy a echar La mitad de un sándwich A Sofía La mitad de un sándwich A Allison La mitad de un plátano Unas galletitas marías Y una gelatina Ah y también Su agüita de melón Amigas Natural Que les estuve guardando En la noche Les estoy dando Galletas marías Amigas Porque siento que Esas galletas No tienen tanta azúcar Como las otras Que son de chocolate Chokis Barritas Etcétera Pero bueno También están muy ricas También le voy a hacer A Jorjito Un sándwich Amigas El no tiene lonchera Amigas En lo que yo termino En lo que yo termino De peinar Amigas Le voy a hacer Un rulito Aquí en su cabello Porque ella me lo estuvo Pidiendo Amigas Y pues si Le gustó demasiado Le voy a poner su moñito Y le voy a echar cremita Y listo Amigas Y aquí está Jorjito Le estoy dando Su lonche Su sándwich A él si se lo doy entero Porque pues Él ya come más Y no se llena Con una mitad También le voy a dar Un plátano entero Grande Y le voy a dar Una gelatina Y también su jugo de melón En el vaso Que les estuve mostrando ayer Lo que voy a comprar Amigas Son bolsitas Siplot Para la otra Echarle ahí El sándwich A Jorjito Aquí mi papá Madrugando Amigas Despidiéndose De los niños Porque hoy No me va a estar Acompañando a la escuela Amigos Pues ya vamos En camino a la escuela Ay no Se me hizo bien tarde Sonó la alarma Amigas Y pues ya saben Amigas Que uno A cinco minutos más De cinco en cinco Amigas Ya no sonó la alarma Y yo Me desperté sola Por instinto Y me desperté Y mi del teléfono 6.48 Y yo No manches Y me levanto A las 5.40 Amigas Cuarenta minutos Bueno Media hora de retraso Pero Pues Lo bueno que Me puse así Amigas Como caricatura Jorjito Esturo ya Desayunar Le hice Cereal con Plátano Y manzana Pues Ya saben Amigas Que un cereal Saca del apuro Así cuando andas A las carreras Igual Igual El sándwich Te salva la vida Y mi esposo Pues le voy a dar Un rey al trabajo Amigas Pero le dije Que si me puede llevar Le digo Ay llévame Por favor Es que me nací Como vida Dormilada No sé Amigas Y Y pues así Aquí me va a llevar Y así pues No manejo Amigas Porque así Está retiradito Y pues me da Flojera No me da flojera Pero si estar lentos Amigas Que me haga el favor Bueno amigas Sigan bien Mi esposo Estuvo preparándome Un cafecito Muy rico Amigas Antes de venirnos Y como no Nos los acabamos Pues nos los trajimos Aquí en el carro Bueno Primera parada Jorjito Ya saben Que es el primero Ahí la puerta No me acordaba Que no abre Muy bien Amigas Por dentro Como que tienen Que ponerle Mucha fuerza Así que mi esposo Se estuvo bajando Pues abrirle la puerta Y ya de ahí Amigas Ahora vamos en camino A dejar a Allison Misión cumplida Amigas Amigos Pues ya dejé A Allison Ahora pues ya En camino a la casita Para seguir con la Sophie Igual pues cambiarla Nomás Porque ya tiene Su lunch Y también ya Ah no No le he dado desayuno Porque se acaba de levantar Tiempo con los niños Si le hago desayuno Y pues a los tres De una vez Para todos ya Pero ahorita Se acaba de levantar Pues ya tarde Porque pues ella Tiene una hora de diferencia Así que Por eso pues No la ando De Levantate Levantate No porque pues Para que amiga Si todavía no es su hora Pero pues ya Vamos a camino a casa Así que pues Sigan Amigas Pues ya pasaron Muchas muchas horas Después Ya es la una De la tarde Ya no les pude Seguir grabando Porque me puse A hacer otras cositas Me puse a terminar También de editar Este video Que les voy a subir Hoy Que es lunes Amigas Muchas gracias Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Se los agradezco Demasiado Con todo mi corazón Si supieran ustedes Lo bonito que yo siento Aquí amigas En mi corazón Por todo el apoyo Que tengo No manches Amigas Es algo Indescriptible Pero muy Muy bonito Se los juro Bueno amigas Yo creo que ya Me voy a ir Por Allison Y también voy a ver Que hago de almorzar Espero leer en comentarios Sus consejitos Constructivos Amigas Constructivos Y bueno Sin más que decir Me despido Porque ya se me va a hacer Tarde Y pues las quiero mucho Como les dije Y nos vemos En un próximo video Muchas gracias Muchos abrazos Muchas bendiciones Bye Bye Gracias por ver el video.